¿Qué es lo que se puede considerar en casa? Podéis consideraros en casa y desde ahora estáis invitados para cuando queráis volver, de una manera más lúdica y calda. No nos encontramos para obtener un acuerdo. No es la intención de este encuentro llegar a una conclusión. No buscamos conclusiones. Buscamos delimitar y saber bien de cada uno, de vosotros o de nosotros. Este es el objetivo importante. En mi opinión, transparentar conexiones entre unas actividades y otras y unos contextos y otros es probablemente la principal herramienta con la que los arquitectos trabajamos. Yo a Andrés lo veo experimentando prácticamente como un laboratorio, creando relaciones, como un científico, buscando las posibles relaciones, por dónde va a ir. Yo me veo más a mí casi como un médico de familia, un agente de proximidad intentando casi casi atender las urgencias. A mí me preocupaba especialmente que intentáramos leer los contextos más allá de la palabra naturaleza. Es quizá con lo que menos he identificado de todo el planteamiento del campus me siento. Empezamos a trabajar con un sistema de equiparticiones proporcionales del espacio. Como pensando qué cantidad de espacio le corresponde a cada uno. Como hemos dado una ordenación de puntos X en el espacio, qué proporción de espacio le corresponde a cada uno. Estos vídeos están sacados de conferencias llamadas TED, Tecnología, Diversión y Diseño, que tienen lugar todos los años en California. Esto es mucho mejor, no tiene nada que ver. Y fueron creadas por Richard Saúl Burman en 1984. Si la propia arquitectura forma parte del razonamiento, de las premisas, automáticamente la adopción es débil. Yo antes era más precisa y al tiempo habría menos caminos. Mi previsión es que en los próximos 10 años haya un promedio de 2,5 viviendas por arquitecto, lo cual ya pone un punto dramático que os obliga a reinventaros como profesión. Si no buscáis vosotros los escenarios, os los buscarán desde fuera. Y desde fuera va a ser complicado que os busquen buenos escenarios, generalmente os buscarán malos escenarios. No se trata tampoco que la obra sea el lugar de trabajo, pero si es más didáctico, para luego volver al plano, al local, al despacho y a la distancia. En el oficio de arquitecto no somos filósofos. Yo incluso he asistido a cursos y másteres de filosofía, pero pienso que nuestro lenguaje son el lápiz y los proyectos. Nosotros nos identificamos con el bricoleal. Este agente todoterreno que se define solamente por su instrumentalidad. Es decir, porque los elementos los recoge o conserva en función de la razón de un principio, que de algo habrán que ser. Nunca hemos querido ser innovadores. Siempre hemos querido ser como contemporáneos y ir dando respuestas a lo que nos parecía lógico. Y por eso decimos que Fuluar es, como Andrés también escribe, y hemos escrito alguna vez un objeto crítico, un objeto que se va reinventando para adaptarse a la necesidad contemporánea. Me interesó, pensé, toma, aquí hay tema, ¿no?, en esto de la arquitectura, porque, coño, esto no pasa en ningún sitio, ¿no?, estas facilidades y querer tanto al artista, etc. A mí siempre me había interesado la arquitectura, pero por esa época me dedicaba más a la música y a la literatura. Pero a partir de ese día ya me di cuenta de que lo que tenía que dedicarme o especializarme era una arquitectura. La renovación o refundación que necesita a la gran escala afecta a las herramientas, afecta a la manera de pensar, afecta al enfoque y también incluso afecta al propio elemento más básico de lo que es la propia interpretación gráfica de la realidad. El pensar y el hacerse, o sea, el proyectar y el construir, digamos, están intimamente indicados, ¿no?, y eso sí me parece absolutamente clave para otros inclusos que hablan de la fragmentación, digamos, del proceso creativo, del proceso unitario de la arquitectura. Gracias. Gracias. Gracias.